No fue su culpa. Ahora somos tú y yo. Sin importar qué. Estoy seguro que tú y David serán buenos padres, en verdad. Pensé que nos podríamos escapar para así poder pasar tiempo juntos. Hola, amigo. Qué bonito. ¿Quién es un buen chico? Tu chica también es bonita. ¡Tranquilízate, Boris! Permanezcan juntos arriba. El frío no es ninguna broma. No, basta. Alma, amigo. David. ¿Hola? Cariño, está en tu ropa. Muévete. ¡Es suficiente! Tenemos que irnos de aquí. ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¡Nadia, corre! No hicimos nada. Lo siento. Lo siento. Mucho. Mucho. Gracias por ver el video.